La selección argentina de Volek trabaja aquí en el Senar, ultimando detalles en vistas al preolímpico que se jugará el próximo fin de semana en Almirante Brown. Los rivales de la Argentina serán tres, Colombia, Venezuela y Chile, y todos van por una plaza en Londres 2012. Estamos trabajando duro, lo vieron todos, esperando el gran día que será el viernes para sacar un poco las ansias y dejarnos llevar. Pensando que se juega acá, en nuestro país, ¿es un plus el tener a la gente a favor y demás? ¿O quizás puede generar también un poquitito de presión, teniendo en cuenta que son quizás los candidatos? La presión la tenemos, depende muchísimo de nosotros, depende mucho de nosotros de cómo juguemos para ganar los partidos, porque sabemos que los otros rivales, aunque sean Chile, Colombia y Venezuela, que no hay que nada de recriminarles, no van a jugar de igual a igual, porque no tienen nada que perder. Entonces la presión recae el 200% sobre nosotros y tenemos que saber jugar con eso. Y bueno, dependerá de cada uno de nosotros lo que meta en cancha para sacar resultados positivos. ¿El rival es un poquito, en los papeles, Venezuela, un poquito más por encima de los otros dos? Sí, puede ser Venezuela, Colombia también, que ya nos complicó en su momento, pero como dije recién, si nosotros jugamos al 100% en nuestras posibilidades, sabemos que a esos rivales les ganamos. Así que va a depender muchísimo de nosotros, porque sabemos que si jugamos al 90 o al 80 nos puede sorprender y bueno, no queremos sorpresa como en el 2008, así que habrá que enfocarse. Después terminó el entrenamiento y me quería poner hielo yo, me dolió a mí. Creo que sí, estamos terminando de ponernos a punto para este gran evento que se viene, creo que hace poco que estamos juntos, pero bueno, se vieron buenas cosas, todavía nos queda ajustar un par de tornillos para llegar de la mejor forma al viernes. A ver, en los papeles y desde el vamos, ustedes son los candidatos por una cuestión de nivel y por la cuestión de localidad y demás, ¿cómo se toma este preolímpico? ¿Eso genera cierta presión o genera un plus el ser candidato, o tener a la gente a favor? Creo que va presión y nerviosismo va a haber seguramente y lo sabemos, y estamos todos esperando este momento hace mucho tiempo, y creo que la gente y el público nos va a ayudar mucho, va a ser el séptimo jugador, siempre digo, dentro de la cancha. ¿Cuál es la virtud de este equipo? ¿Dónde va a estar quizás la clave? ¿En qué tienen que hacer hincapié para no pasar sobre saltos? La virtud de este equipo es que jueguen equipo, es que somos un solo conjunto, y eso se nota en el día a día, y cuando nos juntamos después de tan poquito tiempo, se nota que la mística y la química que hay entre nosotros es muy fuerte. Nosotros llevamos una semana nada más completos, hoy es martes, martes pasado recién nos juntamos, todos, y realmente las cosas están saliendo bien por el poco tiempo que trabajo, pero ya te digo, hay una química especial, y eso es lo que tiene que salir a relucir en los momentos difíciles que los vamos a tener durante estos partidos. Son partidos duros, por más que Argentina sea el favorito, que también esto es un hecho claramente a controlar y trabajar. Está claro que vamos a pasar por momentos difíciles, por momentos dos, tres puntos abajo, cómo hacemos para revertirlo, y esto es lo que tenemos que hablar constantemente. Y la clave está en el equipo, ya no están las individualidades. Tenemos muy buenos jugadores, pero tenemos todavía un mejor equipo, y eso tiene que salir a la luz.